Y mientras a algunos le dan vida a personajes de ficción, otros dan sus voces. Hablamos de la industria del doblaje en español, que ha crecido mucho en los últimos años, con el aumento del consumo de producciones, sobre todo audiovisuales. De acuerdo con el portal Campus Training, los países donde se llevan a cabo doblajes para todo el mercado latinoamericano son México, Colombia, Argentina y Venezuela y Chile. Los doblajes mexicanos han sido calificados como los mejores, puesto que utilizan un español neutro, que no es más que la no utilización de modismos que pueden confundir al espectador hispanohablante. Para que tengan una idea, según el Consejo de Empresas Mexicanas de la Industria del Doblaje, el 70% del material audiovisual que se consume en la región se hace en México. Y bueno, para hablar un poco más sobre este tema de cómo se hacen las voces latinoamericanas y cómo brillan en la industria, estamos con Fran Carreño, creador de voces de marca, actor y voz, profesor de doblaje, un poco de todo. Frank, ¿crees que ha crecido el deseo de grandes empresas en Estados Unidos, Europa y Asia en conquistar el mercado hispanohablante? Absolutamente, absolutamente. Es un mercado creciente, es uno de los mercados que viene con un fuerte empuje demográfico y siempre es atractivo generar contenido para el mercado hispanohablante. Bueno, sin embargo, hay algunas producciones que prefieren los subtítulos. ¿Cuáles son los principales errores del doblaje que no hacen que suenen muy naturales? Bueno, entre otras cosas está, por supuesto, el uso del acento, que seguramente ya profundizaremos un poco en eso, pero el subtitulaje tiene una particularidad y es que bloquea al televidente. O sea, tú tienes que sentarte frente a la pantalla para poder ver el contenido. El doblaje no. El doblaje tú puedes escucharlo mientras estás limpiando, mientras estás cocinando, mientras estás haciendo otras cosas. Ahora, Frank, ¿cuál es el estatus actual del doblaje en Venezuela o las voces venezolanas que de pronto están afuera del país representando doblajes en películas? Bueno, muchísimos, muchísimos. Venezuela ha sido una cantera de talentos de voz por años, no solamente para el doblaje, sino también para los diferentes canales de televisión a nivel regional, grandes cadenas que se ven en toda la región han tenido voces venezolanas. Y el doblaje en particular es una gran cantera porque además te da muchísimos recursos para otros elementos del trabajo con la voz. Los venezolanos tenemos un fuerte impacto en materia de doblaje en la región. Ahora, ¿cómo se prepara una persona para ser profesional del doblaje o querer incursionar en la industria? Bueno, tiene que estar muy pendiente del uso del acento deslocalizable o acento neutro, como tú lo citabas al principio de la nota. También es importante tener una dicción impecable, un gran nivel de interpretación. El uso del oído, que es lo más importante que tiene un talento de voz. Mucha gente piensa que la voz es lo más importante. No, lo más importante es escuchar y aprendemos a escuchar. Esas son básicamente las habilidades que hay que desarrollar. Y bueno, ¿se necesita ser un actor profesional? ¿Se necesita ser un actor de profesión para poder incursionar en el doblaje? No necesariamente. Conozco casos que no son actores de profesión y han sido muy talentosos. Y conozco actores de profesión que no han podido hacer doblaje. Se ha mitificado mucho el hecho de que para poder ser actor de doblaje, tú tienes que ser un actor de profesión. Pero no necesariamente es así. Frank, también sé que has interpretado algunos personajes muy populares en la industria de la televisión. Cuéntanos un poco de esa experiencia. ¿Cómo ha sido poder representar o ser la voz en español de esos personajes? ¿Y quiénes han sido? Lo más maravilloso que tiene el haber sido voz de, por ejemplo, Pinky, de la serie Pinky Cerebro, el demonio de Tasmania, el gallo Claudio. Es la cara que pone la gente cuando tú le hablas como los personajes. Cuando tú le dices, dime Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? La gente sonríe, la gente dice, no lo puedo creer, lo tengo aquí a mi lado. Creo que esa es una de las más grandes satisfacciones. Muchísimas gracias, Frank Carreño, por tu tiempo con nosotros en Venezuela 360.